¿Cuál es el partido de los tres mejores equipos de la categoría? No debe ser excusa, por eso tenemos gente joven que quiere jugar, tenemos una plantilla amplia para suplir las bajas tan importantes que tenemos y no debe ser una excusa. Para mí es un partido de una nota alta porque hemos jugado lo que queríamos jugar y hemos llevado al rival a donde queríamos llevarlo. El liderato es algo anecdótico hoy, para mí el liderato bueno sería la última jornada después de tres cantos que el equipo esté líder porque igual que lo cogemos lo puedes perder. Sí es verdad que te da un plus de moral pero también te resta una cosa que hay que ser consciente de que ahora los equipos, los tres finales que nos quedan, te van a respetar mucho más porque van a mirar ahí arriba y saben que va el líder. Pero bueno yo sé que los jugadores que tenemos la euforia no les va a perjudicar sino que van a tener los pies en el suelo, que tenemos que ser humildes, que no hemos conseguido nada, que tenemos que ir sesión de entrenamiento tras la sesión de entrenamiento y no mirar más allá de... Sí, nos enfrentamos a la selección juvenil que es el último partido de preparación que tienen ellos para de cara al campeonato, que aprovecho para desearles la mayor de la suerte y ojalá sean campeones, se traigan sobre todo por el bien de Madrid, del fútbol sala madrileño y de Rubio y de Pablo que en teoría están en la lista final que va a llevar a Adri Martiño. Nos pusimos a disposición de él, de lo que le podemos ayudar, de lo que vamos a intentar para que el equipo mejore y también para nosotros para coger sensaciones, para ir metiendo en minutaje y sobre todo no perder ritmo de competición tras un parón que tenemos ahora otra vez más. Bolaños, allí ya nos complica mucho la vida en su campo, vienen aquí a casa, la clave va a estar, y lo digo abiertamente, en el público, si vemos las gradas frías como hemos estado en algunos partidos nos va a costar muchísimo, es un equipo muy agresivo, un equipo que te lleva el límite, con grandes talentos, que allí nos aprieta muchísimo el público, rozando incluso lo ético, pero es un rival durísimo, un rival que aprieta fuerte, que sabe de qué va esto, con jugadores contrastados, veteranos y juventud, que lo basan mucho en el físico. Yo creo que la clave es que la afición responda, que el club responda, que realmente la familia de Rivas vea lo que nos estamos jugando y que cuando salten los jugadores a la pista veamos las gradas llenas y no va a ser muy difícil porque es un plus, que a ellos les va a restar y a nosotros nos suma. Pero sobre todo, y rezo por ello y trabajamos para ello, que no perdamos más jugadores, que no perdamos lesiones, lesiones tan importantes como las que estamos teniendo, adversidades tan fuertes, que está mermando tanto la plantilla, que ojalá no caiga lesiones y lo demás, pues que la clasificación nos ponga donde nos merezcamos, si nos merecemos primero, primero, si nos merecemos segundo, segundo, donde tercero, lo que nos merezcamos, y sobre todo los jugadores que tenemos sanos que no caigan. Bueno, pues ha sido un partido muy serio de todo el equipo, desde la defensa hasta el ataque, fuimos de menos a más y acabamos con la victoria que era lo que buscábamos desde el primer momento. Al final es un plus, ver la tabla y ver que estamos en el primer puesto, pues al final estamos muy contentos todos, pero al final es lo que dice David, que llegue la última jornada y sigamos líderes. Pues es muy especial el jugar contra Pablo y contra Rubio, es muy especial. Si es verdad, es un partido de entrenamiento para que ellos trabajen y nosotros también y esperemos que a nosotros nos sirva para la Liga y a ellos para el Campeonato de España, que ojalá y se lo traigan. Bueno, pues allí nos costó muchísimo, es un equipo que ofensivamente es muy bueno y sobre todo tiene la cosa de que se está jugando el entrar en los play-offs y van a venir súper enchufados. Allí nos costó muchísimo, entre otras cosas, porque la grada estaba llena de gente, que presionaba muchísimo y como ha dicho David, que el sureste esté lleno. Pues yo me encuentro muy bien, yo soy un jugador que va de menos a más, estoy muy a gusto y me siento muy cómodo con el juego de David y la verdad es que el ayudar al equipo me está haciendo mucho más feliz. Sí, bueno, pues espero eso, que demos la talla en los partidos que nos quedan, que no bajemos el ritmo y que la grada esté con nosotros, que los aficionados de Rivas vengan a vernos y que nos estén apoyando. Bueno, el cuerpo técnico espero que siga como está siendo, desde el cambio del banquillo ha sido una ayuda a más, se ha notado muchísimo el cambio y espero que sigamos así. De los jugadores espero dos cosas, una, les pido que no cambien, que es un orgullo dirigirles, que entrenar, da igual, semana, santa, navidad, el 9 de agosto que llevamos aquí, les pido que no cambien, que estamos súper orgullosos, no solo yo, sino los cinco que componemos el cuerpo técnico conmigo, seis personas que estamos intentando tirar del carro y llevarles, es un orgullo y les pido sobre todo que siga la misma línea, que confíen en ellos, que crean, que le están poniendo muchas adversidades, que estoy cansado de que nos enfrentamos a Pepe Bajuan y nunca desde dentro decimos que tenemos jugadores importantísimos y sobre todo que es un orgullo entrenarles, les pido que no cambien.